Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video de Super Mario Sunshine Y muchas gracias por todo el apoyo esterando Eh Mario despierta Y vamos a ir a pillar mas solecitos Que es lo que toca hacer este Mario basicamente En todos los Mario hay que coger cosas y en este tocan sole chicos Y me apetece ir al fondo Me apetece ir al fondo porque Creo que toca la de pillar monedas rojas Y quiero ver como va lo de las monedas rojas En este porque creo que era haciendo surf o algo de eso A ver Entramos, hay veces que le cuesta salir Lo del brillito para poder entrar al mundo salto Y es como quiero entrar pues no Y es la moneda roja del mar Creo que es esta Esta me acuerdo que cuando lo jugué en gamecube Fue un cáncer Porque si te chocas de recto con algo O rollo una de las barro que sea o un barco Te matas y pierdes la vida del tirón O sea es muy stream Tenemos para elegir un montón Vale creo que tenemos que dar al botón para que salgan las monedas rojas Puede ser ¿Es posible? A ver Vale Hazte con las ocho monedas rojas Vale pues voy a pillar el primero que trinque ¿Sabes? Esta de aquí ¿No? Pues a ver vamos a intentar un poco pillar las monedas rojas Va Vale ahí Uff La otra estaba ahí al lado chaval ¿Lo habéis visto? Si es que estaba pegadísimo Vale bien 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 De momento no vamos mal Vale alguna por aquí o algo Porque me está mandando por aquí las monedas ¿Sabes? Mira mira Si 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 hay una aquí al lado tú Vale Oh Que no la he pillado me lo puedo creer Uff Ahí si me llego a chocar un poquito de helado Me voy a tomar por saco eh Os lo digo Me la estoy jugando aquí mil eh Me la estoy jugando aquí mil Con la monedita hasta las narices Vale Me podría haber muerto ahí Alegremente eh Vale a ver Wow 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 Es que se va solo para el lado tío Vale vale Wow había una ahí ¿Qué me cuentas tío? ¿Hay una aquí en medio? What the fuck Uff Vale 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 Tenemos que entrar entre medio de esos dos barcos Tío que me estás contando Vale espérate aquí Aquí había una donde el submarino Esto de aquí Vale 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 Solo nos quedan dos ¿Y dónde está la otra que me queda? Vamos a ir por aquí Aquí está La rojita esta ¿no? Que ya hemos pillado antes Por aquí recto No sé cuál hay Ninguna Pero tenemos que pasar ahora por el medio de los dos barcos esos tío Es como vaya Locura Wow Vale me queda una y no sé dónde está tío Me queda una y no tengo ni idea de dónde narices está tío Vamos a avanzar por las moneditas Poco a poco Y así lo vamos viendo ¿Dónde está la que queda tío? Mírala 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 Vale ya está What chaval Uff es que como te choques con lo más mínimo Bueno si me choco ahora Os lo digo Si me choco ahora me mato eh Si me choco ahora me mato Tengo que volver a coger las monedas Y me da un Vamos un pa' atrás eh Me queda así En mitad del vídeo eh Uff Encima es que el mando No sé qué pasa Tengo que pulsar todo el rato delante Porque si no A poco que lo toque Mira hace Uff A ver se va a espaldar todo el rato Uff 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 Allá está tío Madre mía chaval Ja 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 Qué cansecito de monedas Madre mía Las que estaba entre medio de los dos barcos No me he matado No sé ni cómo tío Si llegaría a irme mal La lógica que se me ha parlao Hasta luego O sea Es que me voy Me voy a pastar Tranquilamente ¿Sabes? Que sí Que hay un mundo ahí tío Que ya lo sé Parece que quiere que me pase el juego rápido En plan de Ve a todos los mundos Rápido Mario Ve a todos los mundos Y pírate ya del juego ¿Sabes? Ja 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 Están como con toda ansia De que me lo haga rápido tío Venga a ver qué más hay aquí Pem 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 La vuelta de Mario Oscuro Uy 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 Pero si todo el mundo sabemos Quién es Mario Oscuro Si es que ya no No le llamen Mario Oscuro Si ya sabemos quién es Pere 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 Buah Este creo que era una movida Importante Ven aquí No Me queda enganchado ahí tío Vamos Ya no sé ni para dónde se ha ido tío Va a estar al fondo ¿no? Al Mario ese sí le salen los giros ¿Sabes? A mí solo me salen cuando no quiero hacerlo ¿Sabes? ¿Dónde se ha ido tío? ¿Dónde? Está ahí arriba tío Vaya salto épico Que ha pegado ¿sabes? Le está cayendo el agua encima Y no me lo marca Lo estáis viendo ¿no? O sea No me he imaginado yo Ni nada así ¿no? Mira que si me tiras Mira que si me tiras chaval Sin moverte siquiera Asqueroso Vale vale vamos No No Todo Tío 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 Dios Con este juego voy a acabar mal Es lo digo Con este juego O sea Me va a venir bien Porque últimamente estoy subiendo muchos Mario Y este juego me va a quitar todas las ganas De subir un Mario una temporada ¿Sabes? O sea Jugar al Kirby Jugar a lo que vaya saliendo tal y cual Seguramente si tengo hueco Subiré un Zelda Porque ya va tocando Chicos, hemos subido mucho Mario Ya llegará el Mario Que sé que queréis que suba el El Mario El Mario Galaxy 2 Ya llegará Ya os lo digo yo que llegará O sea, no os penséis que no voy a subirlo Porque lo voy a subir, ¿vale? Pero Va a ser en plan de Sí, sí Con calma, ¿sabes? Con calma ¿Dónde se ha subido? Ahí arriba, ¿no? El tío asqueroso ¿Se ha subido de arriba ahora? Vengamos ¿Dónde te ha subido ahora, tío? Vale, se ha ido ahí al fondo Ahora se bajará Se bajará por los tibes, ¿no? Ya está, tío Pírate Si es que Si es que no le quedaba nada Si es que se podría haber disparado Y ya está Ah, esta te la guardo Y ya está Y el solecito para mí Dame solecito No, si es que el solecito Se va más para arriba Mira, 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 mira Que casi me caigo y todo, tío Me he mirado en algo Si tengo que subir otra vez entero Solo para coger el solecito Me he dado en algo, tío Vale, guarda y continúa Venga, perfecto Uf Chaval Estoy por seguir en la corriente al juego Y ir directamente a los mundos Y pasármelo y fuera, ¿sabes? A ver, lo estoy disfrutando, chicos No pensé que me lo estoy pasando mal Ni nada así Porque ya sabéis que si no disfrutara con un juego No lo subiría Ya lo he dicho mil veces Pero sí es verdad Que el control se las trae O sea Ahora recuerdo Por qué lo pasaba tan mal De pequeño jugando a este juego Porque es que si lo paso mal Ahora que ya tengo vicio de sobra De pequeño Las tenía que pasar muy mal, ¿eh? O sea Tenía que ser en plan de No sé cómo mi mando de GameCube No sé si funciona, ¿vale? Porque lo tendrá mi hermano allí en Cádiz La aventura frutal de Yoshi Eh No sé si funciona El mando de GameCube Que tengo en Cádiz Pero, pero vamos Si funciona es un milagro Porque seguro que más de la veros Tan pego en trapa En plan de ¡Me cago en la leche! Venga, que vamos a pillar a Yoshi, tío ¿Qué dices? ¿Dónde está Yoshi? No estará por aquí, ¿no? Yoshi Y está tocando ahí En la meta Antes de pasarme Tienes que contar Si a Yoshi viste ya De no ser así Te tengo que decir Que te vayas a estar aquí Eh, entonces ¿Qué pasa? Que si no viste a Yoshi No... El mercado allí No sé si puede hacer el nivel, ¿eh? O sea Igual tengo que tener a Yoshi Porque por lo que me ha dicho El moniego de este Me ha dicho que como Oh, antes de tal Yoshi tal igual ¿Qué pasa? Si no tengo a Yoshi Todavía no... ¿Cómo está el tema? ¿Tengo que entrar en el mundo Con Yoshi o alguna parida así? O sea ¿No me ponen un huevo de Yoshi Para que yo lo pille y ya? O sea Venga, va Vamos ahí Ahora sí O sea, ¿se dais cuenta Como ahora sí está apoyándose Con el salto ese? Vale, ¿qué pasa por aquí? Están todos aquí bailoteando Estaría bailando todo el día Vale, muy bien Vale, por aquí debería haber algún Yoshi En algún lado, ¿no? Repito lo de debería, ¿sabes? Porque igual no es así Pues no Supongo que tengo que venir aquí Ya con Yoshi directamente, ¿no? A ver Así que nuestro capitán Se nos va a casa ¡Qué pena! O sea, ¿tengo que haber descubierto Primero a Yoshi Para venir aquí, tío? ¿Qué parida es esta? Porque esto no es, ¿no? Eso es para una moneda Y claro, tenemos que llegar Con el Yoshi A no sé dónde A ver Tenemos que ir con Yoshi A Por ahí Ah, mira Tendré que llegar ahí arriba o algo O sea, te igual Si llego ahí arriba Te iguales aquí arriba Hasta el Yoshi o algo, ¿no? A ver Este que me cuenta Eh No es eso lo que quiero hacer Quiero hacer esto A ver, ¿qué te cuentas? A ver Es importante pasarlo bien Pero también lo es trabajar, grumete Yo ya tengo que volver a casa En mi helicóptero privado Tú siga aquí Cuida de todos por mí Es un buen chico Vale, esto está muy bien todo Pero había un sitio O sea, tenemos que quitar La mermelada esa Que no sé dónde es Creo que era por allí, ¿no? Era Era por ahí arriba, puede ser Es ahí arriba Pero, claro Necesitamos a Yoshi Y Yoshi por aquí Como que no está, ¿sabes? Vale, pues supongo Que en este mundo Tendremos que venir Cuando tengamos a Yoshi Porque de momento Lo veo un poco Lo veo un poco chungo, ¿eh? Un poco chungo Porque Yoshi por aquí No está por ningún lado Yoshi por aquí No está por ningún lado Espérate, a ver A ver si es que tengo Que un directo Para adentro o algo Vale, sí Eso me da una fruta Pero la fruta Ahora es para el Yoshi, ¿verdad? Porque si no le pudo mal Yo sí cogía frutas Y esas cosas Pero claro Esto de aquí No me vale para nada, tío ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mal! Joder, me había hecho La ilusión ya De pillar a Yoshi Pues me voy De este mundo Hasta luego ¡Me largo! Espero que no me quite Ninguna vida Pues me largo ¿Dónde estaba el Yoshi? No me acuerdo, tío No sé las de arriba, ¿no? Había una cosa Ahí en lo alto, tío Pero no me acuerdo O sea, no me acuerdo Ni dónde sale el Yoshi, tío Yo recuerdo que estaba Igual Igual ahora que me piden ya Yoshi Igual es que ya puedo Ir a donde estaba Pero yo recuerdo Si no recuerdo mal Recuerdo que yo lo veía Como por aquí arriba O algo así, ¿sabes? Yo veía el huevo de Yoshi Por aquí Pero claro Igual tenemos que hacer algo primero Igual tenemos que avanzar En la historia O O alguna movida rara Yo es que ya no me acuerdo, tío Tendré que informarme Tendré que informarme, chicos Pero de momento Vamos a ir a otro mundo Porque como no nos dejan aquí Piedad a Yoshi Pues Tampoco podemos hacer nada Ahora me meteré aquí Me pedirán también Una misión con Yoshi Y la liaremos Pero bueno Si me piden con Yoshi Pues tiraré para atrás A ver, ¿qué es? Mario oscuro anda suelto Otra vez Esta es la séptima Creo que de aquí, ¿no? O sea, la octava Es ya la última, tú Pere, 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 pere Vale, voy a meter un manguerazo A empezar Que lo va a flipar loquísimo Mira Tuku, tuku, tuku Ni le he dado, ¿sabes? Ven aquí, campeón Te voy a estar tirando Mis chorritos Porque si no, no le doy ¿Sabes? Venga, vamos Eso no se vale Pero si te queda nada ya Es que tienes que estar ya muerto, tío Tienes que estar ya Para caerte ¿Sabes? Hay que seguirle siempre A una distancia Larguita, chicos Porque si no, el agua no le da Tienes que estar dándole Así como Al gatillo Porque si no, no llega Esta te la guardo Si siempre dice lo mismo, loco Fuera de aquí, anda Mira, de hecho Voy a hacer así Y que me den monediquis Que da igual Porque si os fijáis No se guarda El número de monedas Que tiene, ¿sabes? O sea, para conseguirte una vida Te puedes aburrir, ¿sabes? Guardar y continuar Vale, vamos a ver Cuál es el último mundo, ¿no? De aquí Porque si esta es la séptima Si no he visto mal Voy a mirar, ¿eh? Porque no estoy seguro Pero si es la séptima Aquí ya solo nos queda Un nivel Y se acabó, ¿eh? Que generalmente Voy a pensar que es difícil Porque es el último nivel Del mundo, ¿sabes? Pero claro, también es cierto Que es el primer mundo No será muy difícil Creo A ver, a ver ¿De qué va esto? A ver Sí, es la octava Las monedas rojas del lago Vamos a ir a mirar A ver, a ver Aquí ya hicimos monedas rojas Si os acordáis Vale, wow Están todas por alto Pero muy por alto, ¿eh? Hostia, tú, chaval Vale, pues nada Me encanta hacer esto Es que me encanta, tío Venga, vamos por aquí Vamos por aquí Esto hay que pasar por el agua, creo, ¿no? Porque por aquí no hay ninguna ¿Verdad? No, están todas en el lago Porque es Las monedas del lago Así que tienen que estar por el lago ¿Vale? Aquí no creo que haya ninguna No, aquí no hay ninguna Evidentemente Nada, tendremos que subir Todo para arriba Por aquí Y estarán todas en los altos De las No voy a subir Total, si es que no me va a pasar Juego contra las monedas ¿Para qué voy a ir para una más Una menos, tío? Por aquí no habrá alguna, ¿no? Porque igual tenemos que ir No, por aquí no parece Pero igual por aquí Oh, mira, mira He visto una ahí Hay una en dos lagos O sea He ido por el sitio que es Pero me podría haber saltado esta Porque casi iba para arriba, ¿eh? O sea, ya voy a ir para arriba En plan de Puedo ir por arriba más rápido, ¿sabes? Pero no He hecho bien Vale, sube de aquí Si quieres, Mario y tal Esto no era como un muellecito Creo que podíamos Hacerle así Y saltarle encima, ¿no? O algo así Ahí estamos, ahí estamos Me he acordado yo bien Vamos, Mario, llega ahí Llega ahí No llegas ahí Pero bueno, da igual Porque llega aquí arriba Y es donde tengo que ir ahora Sé que me da igual ya Vale, hay una aquí arriba, tío Sí que había en lo alto de esto, tú Vaya la troleada, ¿no? Además he visto una cosa Que me llama la atención Así que vamos a ir por aquí arriba He visto una cosa Que me llama la atención Y que puede venir muy bien Cuidado con tirarle agua A lo de las abejas, ¿eh? Cuidado con tirarle agua A lo de las abejas Vale, ya sabía que me iba a pegar Pero bueno, da igual Vamos por aquí Vale, vale, vale Vamos a pillar esto Pillas ahí Vale, bien, bien, bien Vamos Vale, 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 vale Vale, 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 vale Uf, no voy a llegar A la cuerda por lo menos Que va, que va, que va Pero a esa cuerda Podemos llegar, ¿eh? A esa cuerda Podemos llegar segurísimo, tío Pero bueno, vamos a ir por aquí Que es donde toca Pero ahí tendremos que llegar Porque Joder, que quiero llegar Desde aquí, tío Pero no sé si voy a poder No, porque no salto tan alto, tío Bueno, a veces Hay que subirme otra vez, ¿eh? Con la tontería, chaval Qué rabia, tío ¿Con qué te has chocado? Ah, que me están pegando abejas ¿Por qué, tío? ¿Por qué? Si no les he hecho nada todavía Mira, tío O sea, cuando quiero hacer esto No sale ¿Y ahora por qué no llego, tío? Si antes he llegado Porque antes he hecho El salto triple, ¿no? Yo no recuerdo He hecho el salto triple Pero bueno Dios mío Dios mío Dame paciencia con este juego Quiero que se me apoya Vale, he hecho el salto triple Pero no lo he hecho como debería, ¿vale? Voy a subirme por aquí Y a tomar por saco Ahí estamos Súbete ahí Esperamos que escale un poquito Ya está Subes por ahí Ya está Venga, ya está Listo Vale, vale Tenemos que poder llegar Seguro Pero seguro Segurísimo Espérate, ya que estoy Pila la moneda No, si ahora se me caerá el Mario Porque es un normal también, ¿sabes? Uf Paciencia Paciencia, Symphony Paciencia Ten paciencia con Mario Ten paciencia Con Mario Casi me caigo, chaval Vale, 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 vale Ah, que encima me he quedado sin agua, tío Que le den por saco Que le den por saco, loco Iba a coger el cacharro este Para salir disparado, tío Pero le van a dar Le van a dar muy por saco Encima No me digas que llevo así No, pero Está muy cerca, ¿eh? De hecho, creo que por aquí Sí que puedo llegar, ¿eh? O sea, de aquí Pego un par de saltitos Y la cámara me deja No me ha hecho Ni, vamos Ni el segundo salto me ha hecho ¿Sabes? Ahí estamos, hombre Ya está afuera, tío Si es que tampoco era para tanto Vale, espérate, espérate Vamos a coger primero Mario 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 Vamos a tener La fiesta en paz ¿Vale, amigo? Vamos a tener La fiesta en paz Que encima no me he cogido Ni la moneda roja ¿Sabes? Venga, vamos por aquí Súbete ahí Venga, va Ya está, ¿vale? Tranquilito Con calma Despacito y con buena letra Mario Si coges la moneda mejor, ¿eh? ¿Sabes? Es que encima no me trolees ¿Sabes? Tío, asqueroso Vale, por aquí ni ninguna más ¿No? ¿Parece? Estoy mirando Por si acá se hubiera ido arriba Buah, mira lo que me faltaba El bicho este, ¿sabes? Vale, vale, vale No pasa nada Está controlado Vale, vale, vale Venga Vale, vamos Estoy viendo las monedas Están todas por aquí por lo alto O sea, como nos caigamos aquí La risa, tío Como nos caigamos por aquí Por toda la risa, vamos Vale, 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 vale Vamos Quiero llegar ahí Pero no llego, tío Tío, ¿por qué no llego? Si es que estoy viendo que llego ¿Sabes? No sé si es que estoy Viendo mal la cámara Y pienso que está más cerca De lo que está O Vale, vale Pero tengo que hacer así Y saltar Vale, está más lejos De lo que pensaba Que engañamos hoy En la cámara Ya está Ala, arreglado Wow 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 Que injustito estaba eso, chaval Vale, y me saltó la moneda Que bien todo Madre mía Vale, vale, vale ¿Dónde hay más monedas? ¿Dónde hay más monedas? No hay ninguna más Por aquí, eh Tenemos seis Nos faltan dos más Y no sé ni dónde están, tío Por aquí no hay ninguna, eh Por ahí tampoco Vale, voy a seguir por aquí arriba Igual están por ahí enfrente Y no las veo, tío A ver, por ahí abajo Tampoco Y ojo, cuidado Vale, mira, mira, mira ¿Dónde estaba? Esta no la ha visto, tío Y la tenía aquí en toda la cara ¿Cómo es posible que no haya visto Esta moneda, tío? Vale, 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 vale Vale, vale, vale Nos falta una, tío Y no tengo ni idea De dónde está Ya la veo Ya la veo Y llegar ahí va a ser la risa, eh O sea, ahora Voy a echar de menos Ahora voy a echar de menos Mario, Mario Quieto, quieto Quieto Y no la líes por lo que más quieres Por lo que más quieras, Mario No me la líes ahora Vale, vale Está aquí Eso hay que saltar Ponerse en el sitio Y pillarla Ya está, tío ¡Uy! Tengo que llegar ahí ¡Oh! ¿Os acordé de este sitio? ¿Os acordé de ese sitio, chaval? Ahí estuvimos Que estuviera todo rayado Y ahí en plan de ¿Esto cómo se llega ahí? ¡Wow, wow, 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 wow! Para ahí, para ahí, para ahí, Mario Para ahí Vale, ya está Da igual Ya voy con esto mejor Vale, se me rellena el agua Ya está Arreglao, chicos Arreglao ¡Oh! Dios mío Qué estrés he pasado, eh Qué estrés Buah, esas son zonas Que en otro Mario Estarías tranquilamente Pero aquí con el control este Vas como ultra cagado Es en plan de No, no, es que me voy a matar seguro Me voy a caer Y voy a tener que subirlo todo otra vez, tío Y me va a dar un síncope, ¿sabes? Pero que en otro Mario te lo harías Tú tranquilo Y aquí vas con Con todo el mojón colgando, chaval ¡Ja, ja, ja! Vas en plan de ¡No, por favor! A ver, mola Porque te tiene tenso O sea, es más tenso que otros Mario Pero claro, no es más tenso Porque sea más difícil Sino porque el control es más roñoso ¡Ja, ja, ja! Pero se disfruta O sea, lo peor es que eso El control no es malo O sea, el control no es malo No penséis que el control se maneja mal Pero lo que os digo Comparado con otros Marios No, no nuevos Porque hay muchos que piensan que lo digo Porque los Marios no los he controlado mejor Hombre, claro, son nuevos Están más pulidos No, pero es que me refiero a un Mario anterior Por ejemplo, un Mario 64 Tiene mejor control que esto, tío No sé a qué mundo iré ahora Porque aquí ya en teoría No tengo nada para hacer No voy a entrar Porque me di cuenta el otro día Que una vez que le das No puedes darle para atrás Así que voy a ir Voy a ir a este de aquí, tío Voy a este de aquí Vámonos No me ha llegado el agua bien Venga, vamos ahí Bien, ahí arriba Uy, no me dio el todo bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás todo nervioso? Venga, vamos adentro A ver qué tenemos por aquí El mundo deseado tenemos eso Son ocho por cada uno Y luego están los mundos secretos Que supongo que necesitaré Pues las monedas azules Vale, aquí estamos ya en el seis, eh Monedas rojas del arrecife Ojito que ya estamos aquí en el seis, eh O sea, tenemos la mitad de los mundos ya Medio hechos, eh Poca broma Las monedas del arrecife Luego a ver si me entero Cómo se hace lo del... Lo del Yoshi, tío O arrecife, ese no sé ni dónde está ya Porque no me estaba fijando Y claro, estaba ya lo mío Estaba hablando con vosotros Y se me ha ido la pinza Vamos a pillar esto, ¿no? Tan ricamente Y llegamos mucho más rápido A ver, el arrecife supongo que estará Pues por aquí, a un lado de agua, ¿sabes? Por razones obvias Vamos por aquí Ah, mira, va a ser por aquí, ¿no? Venid aquí No se escapéis con mi moneda No se escapéis con mi... Tío, ¿quieres coger la moneda, Mario? No, no la quieres coger, ¿verdad? Tío, ¿la tienes...? ¿What? Se ha metido debajo del suelo, tío O sea, what... O sea, what... Vale, aquí ya estoy viendo... Es una moneda roja, ¿no? Sí, 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 sí Aquí hay otra Bueno, por suerte No me puedo ahogar aquí Porque puedo subir otra vez Y ya está, ¿sabes? Algo así Y ya no me ahogo, ¿sabes? Pero... No es que se vea muy bien Que digamos, ¿sabes? Con la cámara esta loca del juego Como todas las monedas sean así Va a ser muy fácil, ¿eh? Aquí va a haber una seguro Y ala Vale, tenemos ya cuatro, ¿vale? Tenemos cuatro ¿Esto es otra? No, no es otra, no es otra, no Pero aquí seguro que va a haber, a ver Sube, anda Hasta que te me mueras Vale, pero aquí no queda ninguna más, parece Vale, pues vamos a ver Mira, 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 mira Esos pecesitos llevan una Esos pecesitos llevan una Y se la quieren llevar No, o sea, quieren llevar, no Se la han llevado Han desaparecido, loco ¿Qué pasa? Que cuando llegan y desaparecen No son estos de aquí Vale, vale, vale Me he quedado todo loco Me he quedado en plan de... Vamos a ver ¿Qué ha pasado con los peces? Se han, no sé Se han volatilizado A ver, por aquí Aquí habrá otra Porque en todo estos huequecitos hay una Qué nivel más fácil, ¿no? No hay ninguna aquí Qué raro, tío Vale, aquí he visto otra Ah, pues no No son los mismos peces, tío Eh, aquí he visto una, eh No me engañes Hostia, qué nivel más tonto, ¿no? Venir aquí Meterse bajo el agua Y coger las monedas y ya O sea, ¿qué clase de desafío Locos es este? Tío, las monedas Estas que se meten por el agua Y me vacilan Me tocan mucho las narices, eh Además es que siguen aquí, tío O sea, yo no sé para dónde se va la... Ah, vale Es como que la llevan ellos Y cuando se piran Va en la misma dirección donde iba Vale, por eso se metía como debajo Vale, 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 vale Ya lo pillo, tío Me he quedado como... No tiene sentido ninguno esto, tú Vale, pues... Nivel tonto donde los haya Esto podría haber sido el primer nivel En medio del... ¿Sesto era? ¿El séptimo? No sé cuál era, tío Pero es como... No tiene dificultad alguna O sea, vas ahí No hay ni enemigos No te puedes ahogar Porque si todavía me dijeran No, es que tienes tiempo Porque tienes que cogerlo Antes de quedarte sin agua Sin aire No, no, es que puedes salir Para afuera y coger aire Es que es súper sencillo, tío Vale, a ver Creo que eso de ahí arriba No sé cómo llegabas Pero creo que eso de ahí Le podía echar agua Y se limpiaba Y no sé qué movidas, eh No me hagáis mucho caso Porque ya no me acuerdo de nada, tío O sea, igual estoy hablando de más Y no se puede Pero bueno Porque eso es lo del final Eso es lo que tenemos que limpiar Lo último, en teoría Que yo sepa Vale, ¿qué haces este? Eh, persiguiendo a Mario Oscuro El 7 estoy viendo que Todos los 7 Son siempre persiguiendo a Mario Oscuro ¿Vale? Pere, pere, pere Va a pillar a Mario Oscuro ahora Va, que se va a pillar, chaval Ya por ti Y estoy muy enfadado Ven aquí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Si estás a puntito ya Ven aquí, crack ¿Dónde crees que vas? No te vas ahí a ningún lado Tío, ¿qué pasa? ¿Ya tiene el doble de agua Otra vez? O sea, ¿qué? Venga, ven aquí ¡Eh, que se va para el otro lado! Ven aquí, asqueroso Deja de correr Ven aquí Y se pilla otra vez para arriba ¿Dónde crees, tío? Qué ganas de tocar las narices, ¿no? Tenemos aquí hoy Tío, que no te quiero echar ya más agua ¿Te quieres pirar de una vez o qué? No seas más pesado ¿A dónde vas, tío? ¿Qué vas a ver? Yo te voy aquí conmigo Hostia, la vacilada Encima de la cámara Que ya no sé ni para dónde va Venga, voy Que voy Tío, le he echado ya más agua Que todas las otras veces De otros niveles juntos, ¿eh? Ahí, vamos a dejar que pilla Ahí está Si es que le queda manado Así es que yo no sé Yo creo que me tiene que trolear un rato Y ya está No hay más, ¿sabes? Es en plan No, te tengo que trolear un rato Aquí me hace falta el Yoshi, tío Que además, si no recuerdo mal Había que dar la fruta del mismo color En plan, de este color Entonces se lo podía comer O algo así Me acuerdo que había nacerado Con las frutas, con Yoshi, ¿vale? Pero es que no me acuerdo Dónde narices Se encontraba Yoshi Igual tenemos que avanzar En algún mundo Entonces ya me sale Yoshi Y entonces viene Los rescatos o algo así Y viene la isla delfino, tío No me acuerdo Igual tenemos que ir al mundo Este del sol, ¿eh? Y estoy aquí haciendo el mongolo Alegremente Vamos a ir a esta última Y no sé si serán monedas rojas, ¿eh? Si son monedas rojas Me ha quedado un poco decepcionado Las cosas como son Vale, a ver, ¿qué? Dime que no son monedas rojas No, la horonda Fiesta de la sandía What the fuck No sé por qué me da Que aquí me hace falta Yoshi, ¿eh? O quizás no Vale, la esa está ahí O sea Habrá que hacer algo con la sandía, tío No sé el qué Creo que era como Llevarla con el agua O algo así puede ser No me acuerdo Vamos a la conectar A ver qué nos cuenta A ver La fiesta de la sandía Acaba de empezar Bien Aunque preferiría tomarme un cóctel Que comer sandía Pues tomate un cóctel ¿Quién te lo prohíbe, tío? Vale, vamos a ver Vamos a ir Vamos a ir ahí al fondo Que es donde está la mandanga Venga Es como mola ir así de rápido, tío Es un pelotazo, ¿eh? Vale Supongo que tendré que ir allí A hablar con la gente, ¿no? O hablar con esta, no lo sé A ver, ¿qué te cuentas? Rápido, rápido Que la fiesta de la sandía se acaba ya Me hace mucha gracia Cuando hacen eso, tío Como en la intro Me hace mucha gracia, tío Es que es súper ridículo A ver, dime ¿Qué tengo que hacer? Quiero coger la sandía más grande Y hacer cócteles Pero de los buenos Y dárselos a los soles sagrados Por lo bien que se han portado con nosotros Vale, o sea que tendré que coger una sandía de estas Y traerla hasta aquí, ¿no? Algo así A ver, ¿puedo coger la sandía? ¿Qué tengo que hacer? ¿Montarme encima o algo? No, no tengo ni idea, tío Vamos a hablar con esta A ver que me cuentan, ¿no? He traído una sandía Que bate récord Mira qué grande es Pero, ¿y si alguien trae Una aún más gorda aquí Y me gana? No quiero ni pensarlo Vale, tenemos que buscar una sandía Tototacha, ¿no? Tendremos que buscar Un súper sandión del copón Dios sabe dónde Oh, esa de allí No, pero tiene que haber una más grande O algo, tío Tiene que haber una que sea Gracias por levantarte Asqueroso Voy a subir arriba, ¿eh? Voy a subir arriba Porque no sé qué me da Que arriba va a haber Eh... Sandías muy locas ¿Sabes? En plan de que la tengo que bajar Gracias, pero Aquí mejor Gracias O sea, como que Va a haber que bajarla Desde aquí arriba o algo ¿Sabes? Como algo muy loco Yo no estaría bien aquí Si no fuera porque me frena Pero, bueno ¿Qué se le va a hacer? A ver, aquí una sandía Toda loca, ¿verdad? Hombre, es que era obvio, tío Pero, claro Si la bajo por aquí Igual Igual se rompe o algo, ¿no? La vamos a bajar por el camino Por si las moscas, ¿eh? ¿Esto le puedo echar agua? Sí, agua, mira ¡Venga! ¡Venga la sandía! ¿What? 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 Vale, está claro que es esta sandía Pero la voy a tirar por aquí Se va a tomar por saco Porque al final se me va a bugear con todo A ver, a ver, a ver Que caiga Vale, con eso no se rompe Me estás vacilando Ya está ahí, anda No seáis pesados Vale, vamos por aquí No, no, como se me rompa ¡Me cago en la madre! ¿Qué os parió? Os voy a matar a todos Os voy a... No los puedo matar así tampoco, tío No ¡Buah, chaval! Vaya movida Y la cámara no ayuda mucho tampoco Debo decir Vale, tírame para arriba o algo ¿Oh? ¿Hola? No sé ni qué estoy pillando Sé que son monedas porque hace clic, 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 clic Pero... Hostia, chaval O sea que si le ha tocado un bicho de estos ¡Uf! Con mal camino este ¡Anda! Mira lo que hay aquí Ya sabemos por dónde la vamos a bajar Ya sabemos por dónde la vamos a bajar Venga, tío Por aquí anda Esta vez no me... Mario, por favor Por favor Por lo que más quieras No me trolees, tío Ahora lo que necesito es que esto no me trolees ¿Sabes? Porque antes se ha como bugeado Que iba para un lado Y se ha enganchado en... Dios sabe dónde Venga, sigue por ahí Sigue por ahí Sigue por ahí Muy bien Vas genial Vas genial Ahora tienes que bajar por aquí Ahí, muy bien, muy bien Vas genial, hombre Vas de lujo No, 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 no Espera, espera, espera Uh, quédate ahí, anda Vale, 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 vale Vámonos Vale, tira, 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 tira ¡No me lo puedo creer, tío! No me lo puedo creer, chaval O sea, pero ¿qué me estás contando, loco? Venga, chicos, que la tengo cerca Solo tengo que pasar por aquí sin que se rompa milagrosamente Porque es que se rompe con cualquier cosa Es que se encuentra con cualquier tontería Y se rompe sola, tío No, 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 para allá no vayas O sea, lo digo en serio O sea, me has roto ya dos veces con el aire, tío Con el maldito aire, os lo digo en serio, eh Vale, ¿dónde la tengo que poner? Dime que no... Dime por lo que más quieras Dime que no tengo que llevarla hasta allí Hostia, loco No me vaciles Tengo que subirla por aquí, tío Como se me caiga la agua y se rompa Os juro que tiro el juego por la ventana, eh Os lo juro porque me muera O sea, pero... Pero os lo digo totalmente en serio, eh O sea, si no estoy... Os lo digo en serio que no estoy de broma, eh O sea, el juego sale por la ventana Pero volando, vamos A la velocidad del rayo, chaval Vamos, vamos Vamos Uy, 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 esos golpecitos que la están tirando para afuera No me gustan nada Madre mía, esto me tendría que dar por lo menos 20 lunas, tío Bueno, lunas, soles Porque aquí no son lunas Ahora para que me digan No, no es aquí Mira lo que te he traído, desgraciado ¡Oh, Dios! ¡Wow! Esto sí que es una señora sandía Nunca vi nada igual Y no hace falta que saque el metro para medirla Tú ganas ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno, tío! ¡Wow! Lo digo ¡Vaya cáncer! O sea, es que... A ver, yo entiendo que si va rápido O sea, primero me parece ridículo Que tirándola desde lo alto Caiga y no se rompa, ¿vale? Pero luego se choque con lo que sea Y se rompe Pero es que se rompe, o sea Uno de los vistos esto que le hace rebotar para arriba Estaba en el suelo, caía así De esto de cuando lo deja aturdido Y lo ha rozado con un piso Y ha hecho puff Y se rompe como Pero si está aturdido en el suelo O sea, lo puedo tirar desde lo alto de la montaña Y que caiga, no pasa nada Pero entonces si está en el suelo Lo roza un piso y puff Como me he ido a tomar por saco Me lleva ahí Me lleva un rato largo, ¿eh? Pero largo de narices, ¿eh? Os lo digo Vale, aquí ya nos hemos hecho todas, creo, ¿eh? Así que ya tenemos dos mundos completados Vamos a verlo en un momentito, ¿no? A ver Sí, ahí están las ocho Luego creo que hay Tres especiales O dos especiales Porque no veo mucho más hueco, ¿eh? Vale Ciudad delfino tenemos dos Aeropuerto delfino tenemos uno Pues nos quedan dos huequecitos ahí solo, ¿eh? O sea, no nos queda demasiado Parque Mamma Mia no hemos visto casi nada O sea, que en el próximo igual vamos en el Parque Mamma Mia Y si no iremos a cara de sol, ¿eh? Vale, pues ya está Vamos a dejarlo por aquí, chicos Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Si os ha gustado, dale un like Que sea más super grande Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Suscríbete al canal!